Si, y este saludo va para toda mi gente linda que nos ha apoyado Poquitos mentirosos no me miren, tu mirada tierna me enloquece Ves que tu mirar se parece al radiante sol que amanece Ven y muestra tus ojos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Ven y muestra tus ojos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y no ame el festivalero Mándale cheque Pero con la escuridad de esta noche Tu oscuridad llena de retroces Poquitos mentirosos no me miren, tu mirada tierna me enloquece Ven y muestra tus ojos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Ven y muestra tus ojos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mándale primo Mándale primo Ahí van los amigos Para toda la gente linda Ahí hay Y el plan Veracruz Claro, claro Y el resultado Que le están cayendo las uñas ¿Verdad que se echa el lupa? Claro, claro, claro A viéndelo pa' acá Ándale mi Gustavita Alberto Para Leida Melisa Para Giovanni Ahí está, ahí está Chif, 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 chif